Soy el señor Kim Bossing. Estamos haciendo un poquito la jornada con el mito de Torvera para mostrar lo que es nuestro deporte. Y bueno, dándole duda a la juventud, que el deporte es creación y que se puede hacer. Bueno, se sumaron entonces a estas actividades que da la municipalidad. ¿Dónde usted trabaja siempre? Yo estoy bueno, en Retiro y estoy en el municipio, en la edición de deporte, en calle Salud. ¿Tiene muchas alumnas? En total hay 50 o 60 alumnas. ¿Y si me cuentan un poquito, por ejemplo, cuáles son las técnicas primeras que les va enseñando? Sí, les enseña uno, dos. Les enseña uno, dos. La patada long key, lo que es la patada frontal, la high key, patada arriba de la cabeza, los ganchos, los cross. Y de ahí les vamos dándole más cosas a lo que lleva dentro del Kim Bossing. Bueno, este stand corresponde a snacks saludables. Lo que tratamos de mostrar en esta oportunidad es las distintas opciones que tenemos para hacer una colación o snack, como se lo llama ahora, pero que sea saludable. ¿Qué quiere decir que sea saludable? Que nos aporte nutrientes importantes como proteínas, vitaminas, hierro, grasas saludables. Y no lo que por ahí uno suele llamar snack, que son quizá las papitas, los chisitos, alguna picada, que ahí no aportamos nutrientes importantes. Y bueno, y otra cosa que también es importante destacar es la cantidad que debemos consumir en cada snack o colación. Porque a veces, por pensar que es saludable, quizá cometemos el error de comer de más en lo que es la cantidad. Y ya ahí sigue siendo saludable porque aporta nutrientes importantes, pero nos estamos pasando con la cantidad y eso es contraproducente. Bueno, estamos también ofreciendo folletería en cuanto al consumo de frutas, de verduras, de la alimentación en el adulto mayor, de hábitos saludables. Entonces, también tenemos porciones de cada una de las colaciones que se pueden llevar para conocerlas, para disfrutarlas también. Y entonces estamos con la balanza, así que estamos haciendo controles de peso y talla. Y bueno, realmente la gente quiere saber cómo está su peso, así que estamos dando recomendaciones en cuanto a eso también.